3, 2, 1, bacha, fija, música. 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 4, 1, bacha, fija, música. 4, 1, bacha, fija, música. 4, 1, bacha, fija, música. 5, 2, 1, bacha, fija, música. ¡Gracias! 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 Ganador del World Bachata Masters 2016 es para... ¡Alfredo Cabrera! ¡Gracias! 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 Gracias a todos los chicos, gracias a todos los amigos del jurado de la organización Rolva Chalamaster, una vez más, un evento único donde nos veremos en el 2017 Rolva Chalamaster, un evento de tu vida Rolva Chalamaster